Música New face on the beat Minister Tariyle Aku kuma wasati wakutwana na mina Ministara Tariyle Aku kuma wasati wakutwana na mina Langu sa awotivila enasilitakisamina Langu sa awotivila enasilitakisamina Langu sa awotivila enasilitakisamina Langu sa akushangaka enase kufanela mina Langusa a kushanga kaya nase kufani la mina Nanyana naku ranzamina Nanyana naku filamina Nanyana naku ranzamina Nanyana naku filamina Nanyana naku filamina Naku wawa nuno, nyuwa sate mina wani tendiru Wani koma kakhe Wani kya hizo Nambi loko kunevu yani pozile Wani fakila, nyuwa ani Nyeka shika fusha kusaki sa muzimba wamena Palamine yoserta araminu Palamine yoserta harabavo Tu asati wanichaisa mino Tu asati wanitende rapavo Angina naku ranzamino Angina naku filamino Angina naku ranzamino Angina naku filamino 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!